Dibujos, bueno, voy por los dibujos que me faltaban para hacer, que me pidieron Y voy a comenzar con Monaca, me lo pidieron desde mucho antes Que todos los demás, voy a hacer a Monaca de una forma diferente No como lo hemos visto o como lo conocimos Va a ser de una manera diferente, yo creo que de una forma así como de gran peleador Véanlo, en esta hoja de rehuso igual, vieron O sea, este es el premio del gran dios de los dragones Y ahora hago este chico, o chica ¿Quién sabe? Monaca Sí, lo voy a hacer en un juego ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Wooow! Versión completa. Perfecto. Monaco enojado. ¡Wooow!